Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás, jamás. La Fiscalía me doblegó moral y físicamente, Nicolás Petro. Funcionarios que tenían acceso a esos diálogos, eso no le queda copia a la defensa, no le queda copia al Ministerio Público. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se refirió a la publicación del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía cuatro días después de su captura y en la que aseguró que su padre tuvo conocimiento de la financiación irregular de su campaña política en 2022. Todo lo que una persona diga en el tránsito de una negociación solo será válido si esta llega a un final. Y aunque en la audiencia ante el juez que lo dejó en libertad, se comprometió a colaborar con la justicia, dentro de las investigaciones que se le siguen por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, hoy insistió en que fue presionado. Petro Burgos dijo que no va a colaborar, no podría ser utilizada jamás y jamás debió ver la luz. Sin embargo, ante el juez y públicamente, había señalado que su colaboración sería voluntaria y libre de presiones. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, dijo en su momento. Me empezaron a generar un mal ambiente dentro de mi entorno político, de la gente que me rodeaba. No se dio el proceso de colaboración con la justicia y, por el contrario, las relaciones con la fiscalía se deterioraron, al punto de que este organismo anunció que lo llevaba a juicio y radicó el escrito de acusación ante un juez. Como respuesta, Nicolás Petro se fue lanza en ristre contra el ente acusador y recordó unas palabras del presidente Petro en un discurso. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás. Jamás. Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo, señaló. 15 días antes de esta publicación ya había hecho acusaciones contra el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa. Cada vez que el fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre, Gustavo Petro, siempre habla de mi proceso y en tono amenazante. Señor fiscal, despolitice mi proceso judicial, indicó. Este sábado, tras la publicación de la indagatoria, se volvió a referir a la acción de la fiscalía en su caso. Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos, aseguró. Y lanzó una acusación. Para obtener esa declaración, la fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!